El vínculo, digamos, que se genera a partir de una relación, pero ese vínculo genera muchas otras cosas que también hay que estar preparado para poder desarrollarlo. Entonces nos parecía más que indicado comenzar en esta nueva etapa de ciclo de conferencias, de tiempos de cuidado, en conmemoración de la fecha del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato de la Vejez. Nos parece sumamente importante porque lo vimos el año pasado con la pandemia. A un tema invisibilizado de los cuidados se le suma además una población que no ha sido puesta en el centro de las políticas sociales, que son las personas adultas mayores. Entonces realmente creemos que estas fechas nos permiten pensar en la oportunidad de ponerlos en un lugar de valorización y destacar su rol activo en la sociedad. La pandemia es como que puso a las personas mayores en el centro para hablar solo de que era una población de riesgo. Y no un montón de otras dimensiones que tenemos las personas, pero además cuando es la adultez mayor, todas las dimensiones de nuestra vida que se atraviesan, todas las actividades que realizamos, y el sostén que muchas veces esas personas mayores son para los demás miembros de la familia y también de su comunidad, porque muchas personas mayores son también sostén de esas otras estrategias institucionales y comunitarias de los cuidados que se dan en los barrios, que se dan en las instituciones. Pero bueno, nada, dejarles un saludo, agradecerles, quiero recordar bien los nombres de quienes hoy van a disertar, Cecilia y Mónica, realmente referentes de instituciones muy reconocidas en la ciudad, que realmente ponen a la persona mayor en un rol de jerarquía y de valorización de sujeto de derecho. Así que ojalá que esta actividad sea fructífera, que nos brinde herramientas para hacer cada día mejores actividades, pero también mejores políticas públicas, no hay política pública sin diálogo y sin articulación y sin esa mirada intersectorial que es la actividad. Así que muchísimas gracias, que la jornada además también nos motiva a seguir encontrándonos, ojalá que prontamente en la presencialidad, pero mientras tanto sacarle el jugo a esta herramienta de la virtualidad para seguir aprendiendo y seguir conociéndonos y reconociéndonos en este trabajo cotidiano y muchas veces silenciado y silencioso, que es la tarea de cuidados. Así que muchísimas gracias y bueno, un saludo para todos y todas. Muchas gracias Victoria, agradecemos tus palabras. Bueno, y ya para no demorar más, vamos a dar comienzo. Les decimos que por favor silencien sus micrófonos y bueno, como decía Victoria, esta es una propuesta desde la Secretaría de Políticas de Cuidado y también desde la Municipalidad, desde el Intendente Emilio Jatón. Así que en este tiempo donde nos juega un papel sumamente importante la incertidumbre y cómo nos pone en este lugar de poder articular lo que es el buen trato del adulto mayor, que es la fecha en la cual estamos conmemorando, la fecha que nos ha puesto para realizar esta actividad, y en esta pandemia en la cual todos estamos implicados, ¿no? Porque también tenemos que saber que no hay persona que no esté implicado sufriendo de una u otra manera esta situación. Y bueno, y en esta instancia también cómo nos tensiona esto con la tarea de cuidado hacia el adulto mayor, ¿no? Porque no solo tenemos que mirar el cuidado, el buen trato que hacemos de la persona mayor y cómo nosotros desde nuestro lugar también nos cuidamos para poder cuidar a la persona que estamos cuidando. Así que bueno, bajo este problema que podemos tener en este tiempo que nos tensiona, y como decía la Chiqui González, una referente, bueno, que esta incertidumbre también nos posibilite pensar acciones que a lo mejor nunca las pensamos, ¿no? Nunca estuvieron en el horizonte, pero nos llevó a poder realizar desde las instituciones o desde el lugar que ocupamos nuevas acciones. Y bueno, creo que esto es lo que hoy nos posibilita este encuentro. Así que bueno, de esta manera, entonces vamos a dar lugar, les comento la dinámica del encuentro, va a estar primero la psicóloga Cecilia Nelly, ella es del Grupo Fénix, referente de una institución de la Ciudad de Santa Fe, y luego va a estar Mónica Calvo, también es referente de una institución como es Proyecto 3, con más de 20 años en la Ciudad de Santa Fe, y también es integrante del Consejo Municipal del Adulto Mayor, así que es un gusto que las dos puedan estar compartiendo. Luego de la presentación, vamos a dejar abierto un espacio para preguntas a las disertantes y que puedan estar haciendo unas devoluciones. Así que bueno, sin hablar más, ya los dejo con la psicóloga Cecilia Nelly. Adelante Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Aprovecho en primer lugar a agradecerle a Diego y a todo el equipo de la Municipalidad por la invitación, y también saludar a Mónica, porque la verdad que yo también admiro mucho el trabajo que vienen haciendo, y la verdad que bueno, que también siempre son un referente como para seguir, así que bueno, también aprovecho para decirlo en este espacio. Así que bueno, cuando me invitó Diego a hacer esta charla, la verdad que bueno, no lo dudé porque me parece que es algo fundamental, el poder hacer que la sociedad tome conciencia de la importancia que tiene el buen trato hacia el adulto mayor, es algo que quizás esta pandemia dejó muchas cosas en evidencia de las que ya venían pasando, pero bueno, hay muchas cosas que nos encontramos lamentablemente en este año y medio que ya venían estando presentes desde hace mucho tiempo, y bueno, estos nuevos tiempos, estas incertidumbres que estamos viviendo las han acrecentado. Por eso me parece que está bueno el poder pensar, el poder juntarnos entre todos, y poder empezar a ver cómo continuamos con estas cuestiones tan importantes para la vida individual y para la vida en sociedad, para que de esta manera juntos podamos realizar algún cambio. Así que bueno, para empezar a hablar del buen trato hacia el adulto mayor, me parece que primero y principal, es fundamental pensar qué piensa cada uno sobre lo que significa ser adulto mayor. Entonces les voy a proponer, así que arranquemos este espacio, con una pregunta, para que cada uno se tome un instante para pensar qué palabras se les ocurre cuando piensa en un adulto mayor. Porque para pensar el buen trato, primero vamos a tener que pensar este aspecto. Seguramente a muchas personas se les vienen palabras como dependencia, pasividad, que son rígidos, que no se acuerdan de las cosas, que son dependientes, y justamente todos estos prejuicios con los cuales nos encontramos son los que generan un trato inadecuado al adulto mayor. Tenemos que partir de poder entender cómo estamos pensando el adulto mayor para ver cómo nos dirigimos hacia el adulto mayor. Entonces desde este lugar vamos a poder entender, ¿no es cierto?, muchos de los tratos que se generan dentro de la familia, dentro de las instituciones, entre los profesionales, porque hay muchos profesionales que lamentablemente yo también escucho a los adultos con los cuales son pacientes míos o van a la asociación y expresan cosas realmente muy feas, ¿no?, en cuanto a, por ejemplo, cuando va un adulto mayor al médico acompañado de algún familiar y el médico no se dirige al adulto mayor, sino que se dirige al familiar o a la persona que lo ha acompañado. Y eso es un trato inadecuado hacia la persona mayor. Hay una cantidad de cuestiones que podemos entender como tratos inadecuados, como maltrato, no solamente tiene que ver con estas cuestiones que hacen referencia al maltrato físico o verbal, sino hay una cantidad de actitudes dentro de la sociedad que hablan de maltrato. Por ejemplo, cuando no los escuchamos a los adultos, cuando no le preguntamos, cuando tomamos decisiones por ellos, todas esas cuestiones hacen que se generen este tipo de situaciones de maltrato. Por eso, bueno, me parece muy importante empezar a pensar estos aspectos, como les estaba diciendo, y también, cuando la escuchaba Victoria, también coincidía en lo que ya mencionaba, en este punto de que en esta pandemia se acentuó mucho la vulnerabilidad del adulto mayor. Y este aspecto tiene que ver porque pensamos la salud, desde la errónea definición de que la salud es ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? Y solamente nos quedamos en ese criterio. Y nos olvidamos de todas las dimensiones que poseen las personas. Es decir, que el adulto mayor, si solamente lo vemos por las problemáticas que se le presentan a nivel biológico, y vamos a ver una persona quizás vulnerable o débil, pero nos olvidamos de todo lo otro que tiene, ¿no? Si está la dimensión espiritual, la dimensión cognitiva, la dimensión vincular, todas estas otras cuestiones que vamos, dentro de todo el proceso que vamos realizando a lo largo de la vida, vamos acumulando. Y también tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor tiene una gran experiencia. El adulto mayor ha recorrido una cantidad de situaciones, y tiene una cantidad de herramientas para hacer frente a muchas situaciones, incluso a esta situación de pandemia. Pero, a ver, con esto no estoy diciendo, potenciando todas las cosas que tiene el adulto mayor, todas las características, todas estas cuestiones positivas, tampoco estoy diciendo que los adultos mayores pueden solos. Ni ellos, ni nosotros, ni nadie puede solo. Todos necesitamos de las demás personas, todos necesitamos de nuestros vínculos, todos necesitamos de estos seres queridos que nos rodean, y que nos ayudamos entre todos para poder salir de esto. A ver, solo nadie va a salir de esta situación, y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, de esta manera es importante tomar conciencia de estos aspectos para que justamente poder dirigirnos a los mayores de otra forma. Yo escuché una cantidad de historias en esta pandemia, desde adultos mayores que han decidido quedarse solos en la casa, porque se sentían mucho mejor, más tranquilos para poder hacerse cargo de su salud, otros que han ido con sus familias, otros que se han quedado con sus cuidadores en sus domicilios, que también valoro muchísimo el trabajo que vienen haciendo los cuidadores en los domicilios durante toda esta época de pandemia, porque se han modificado mucho de las cuestiones de los horarios, ¿no es cierto?, que ellos trabajaban, algunos iban unas pocas horas, y de repente se encontraron que tenían que ir una cantidad de horas al domicilio del adulto mayor. Entonces, bueno, me parece que todos venimos haciendo un gran esfuerzo para poder seguir adelante. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación Fénix, hicimos toda una, como que nos reinventamos, y pudimos empezar a hacer una cantidad de cosas nuevas en función de esta pandemia, cosas que nunca nos hubiésemos imaginado, quizás no estaban dentro de los planes, por ejemplo, el hecho de hacer talleres por medio de una plataforma virtual, como es Google Admit. La verdad que al principio, o mejor dicho, antes de que pase todo esto, a ver, yo nunca pensé en organizar un taller virtual, y bueno, y ahora tenemos esta posibilidad y esta herramienta de poder realizar una cantidad de talleres virtuales para los adultos mayores, para que desde sus domicilios, desde sus casas, ¿no es cierto?, puedan realizar esta actividad. Obviamente que tuvieron que aprender, pero nosotros consideramos y tenemos la mirada de que el adulto mayor es una persona que puede aprender, ¿no es cierto?, aquellas personas que no tienen patologías, porque también vamos a diferenciar eso, a ver, las personas que no están atravesando por un envejecimiento con patologías que dificulten el aprendizaje, todos los demás pueden aprender y pueden justamente empezar a animarse a utilizar las tecnologías. Muchas veces me encuentro con personas mayores que me dicen, yo ya estoy grande para aprender algo nuevo, y eso es un prejuicio. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de ir derrumbando, de ir sacándonos de la cabeza, de ir desafiando, y de justamente poder animarnos a aprender, sea la edad que tengamos, ¿no es cierto? Muchas veces costará, ¿no es cierto?, porque no estoy diciendo que no es sin esfuerzo, pero en todas las edades el aprendizaje tiene esa cuestión de que es algo que nos cuesta hasta que lo podemos asimilar, hasta que nos lo podemos apropiar. Y creo que eso también es fundamental y, bueno, y es maravilloso el hecho de poder aprender algo nuevo y lo que nos hace sentir cuando aprendemos algo nuevo, ¿no es cierto?, nos hace sentir muy bien, nos genera una satisfacción muy grande, nos hace bien a nuestra valoración personal, a nuestra autoestima, entonces, desde ahí es muy importante, por eso sé que hay referentes de distintas instituciones, personas que también están al cuidado de adultos mayores, por eso les quiero mencionar este aspecto que me parece fundamental para que lo tengan en cuenta, ¿no es cierto?, traten de proponer propuestas en donde el adulto pueda estar motivado, donde el adulto pueda aprender, donde el adulto pueda empezar justamente a verse de otra forma, y creo que eso va a favorecer muchísimo, ¿no es cierto?, el trabajo que cada uno haga desde su lugar, ¿no es cierto?, el hecho de que podamos ver a un adulto que tiene derecho, que tiene posibilidades, que tiene deseos, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de hacer cosas, eso nos va a ayudar a poder ofrecerle cosas distintas y para que ese adulto pueda vivir una vejez diferente. Bueno, haciendo toda esta introducción, ahora vamos a ir, porque si no me voy a ir a extender y voy a ocupar mucho tiempo, voy a, me voy a dirigir directamente a lo que es el buen trato, ¿no es cierto?, vamos a pensar este concepto y para eso voy a poner un power para que lo podamos ir pensando y leyendo entre todos. Algunas cosas ya las dije, así que solo voy a pasar algunas cositas. Ahí lo comparto, ahí está. Bueno, esto ya lo pasamos. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre este punto fundamental que es el buen trato. Bueno, ¿a qué llamamos buen trato? Primero vamos a decir la definición en general y después vamos a ir desarrollando estos puntos, ¿no es cierto?, por separado. El buen trato implica un reconocimiento de las posibilidades físicas y emocionales de los demás, empatía que permita ponernos en el lugar del otro, posibilidad de interaccionar positivamente, comunicación efectiva que permita a través del lenguaje verbal y no verbal conocer y expresar las necesidades y deseos nuestros y de los demás, y una actitud de mediación para ser capaces de resolver los conflictos que aparecen en el día a día. Bueno, vamos a ir pensando cada uno de estos conceptos, vamos a empezar con el reconocimiento, que el reconocimiento, como dice acá en la filmina, es muy importante reconocer en el otro un ser con potencialidades, con valores, con carencias, y con muchas fortalezas, único, irrepetible y especial. Me parece que esto es importante que podamos decir que tenemos que reconocer al adulto mayor como persona, como ser humano, como un individuo con derecho, el cual tiene los mismos derechos que tengo yo, y que tienen todas las personas que estamos escuchando esta charla. Entonces, desde ahí vamos a poder empezar a pensar este concepto del buen trato de otra manera. De esta forma, al poder reconocerlo de esta forma al adulto mayor, seguramente vamos a fortalecer su autoimagen y su autoestima, lo cual va a ser fundamental para que esa persona tenga deseos de seguir haciendo actividades, y deseo principalmente de seguir viviendo. Me parece que cuando somos tratados de una buena manera, y esto creo que cada uno lo puede pensar para sí mismo, nos sentimos de otra forma, cuando estamos en un ambiente donde alguien nos mira mal, o alguien nos hace sentir incómodos, y la verdad que no es la misma sensación que cuando, a ver, nos sentimos alojados, nos sentimos escuchados, nos sentimos reconocidos, ¿no es cierto? Por eso me parece fundamental este aspecto para poder pensar el buen trato. Seguramente, bueno, a muchos se les ocurrirán ejemplos en todo esto, un poco, a ver, lo que venía diciendo hoy de los cuidadores, que en esta cuarentena todos sus horarios, y empezar, ¿no es cierto?, a cambiar la dinámica de su ritmo de vida, quizás, bueno, es esto de poder también, de alguna manera, tener esa flexibilidad para poder empezar a, en los lugares de trabajo, en los roles que nos van tocando, también poder acomodarnos a estas cuestiones que, bueno, vemos que aparecen necesidades distintas, en donde podamos reconocerlas, donde podamos escucharlas, en donde podamos identificarlas, y desde ahí intervenir, ¿no es cierto?, que me parece algo fundamental. Nosotros, desde la asociación, cuando empezó a aparecer esta situación de que, bueno, no pudimos encontrarnos más, nosotros habíamos suspendido las actividades ya unos días antes del 20 de marzo de 2020, entonces ya veníamos un poco pensando algunas posibilidades, y lo que nosotros organizamos desde un primer momento es una red telefónica entre todos los participantes que iban a la asociación, entre todas las personas, y nos dividimos con todo el equipo de profesionales para que todas las semanas un profesional del equipo llame a una persona de la asociación. Entonces, teníamos un seguimiento de todas las personas que iban a la asociación, ¿no es cierto?, en donde hicimos un protocolo de llamadas, ¿no es cierto?, de preguntas, en donde, bueno, podíamos identificar a ver cómo se encontraba esa persona, si estaba sola, si estaba acompañada, si necesitaba algo, alguna cuestión en relación a su salud, bueno, íbamos como, de alguna manera, chequeando todos estos aspectos. Hubo veces que era necesario, como en función de lo que identificábamos, conectarnos con las familias, porque muchas veces el adulto mayor genera un vínculo muy fuerte con la institución o con el cuidador, ¿no es cierto?, y a veces tiene más confianza para decir determinadas cosas a las personas que ocupamos estos roles que directamente a la familia. Entonces, bueno, muchas veces somos el nexo para, bueno, poder transmitir determinada información cuando ellos nos las piden, o por ahí cuando vemos o registramos algo que a lo mejor ellos no están con las posibilidades de poder manifestar a sus familiares. Entonces, bueno, un poco nuestro rol en esa primera etapa de la cuarentena fue en realidad ir haciendo estos nexos y ir teniendo en cuenta estos aspectos. Bueno, otro aspecto que también nombramos es el de la interacción. La interacción dice que gracias a la interacción se establecen lazos de afecto y de amistad. Hace posible interpretar las emociones a partir de las expresiones y gestos de las personas. Bueno, creo que es algo fundamental tener en cuenta que las personas somos seres sociales por naturaleza, y todos nos necesitamos, como decía hoy al principio de la charla. Entonces, el hecho de poder estar interaccionando, de comunicarnos, de poder, no es cierto, estar cerca de nuestros adultos, eso favorece, no es cierto, a que ellos estén bien, y que ellos estén bien también favorece, no es cierto, un buen funcionamiento de las familias, de las instituciones, de toda la sociedad. Entonces, bueno, me parece que es un aspecto que lo tenemos que tener muy en cuenta, como para poder entender que es algo que nos hace bien, que nos hace bien a todas las personas. Muchas personas durante esta época de pandemia sufrieron mucha soledad, hay muchos adultos que han quedado solos porque, bueno, son independientes y viven solos, y esto, bueno, ha generado que aparezcan una cantidad de problemáticas a nivel emocional y a nivel psicológico. Yo además de trabajar en la asociación Fénix, también soy psicóloga y soy, bueno, especialista en psicogerontología, y atiendo pacientes también en mi consultorio, y la verdad que recibí muchos pacientes mayores que eran la primera vez que se animaban a hacer una consulta en un espacio terapéutico, en un espacio de terapia, porque realmente apareció mucha angustia, mucha ansiedad, aparecieron otras personas con ataques de pánico, entonces, bueno, creo que la palabra es lo que nos ayuda a poder sanar muchas cosas, a poder justamente entender qué nos está sucediendo, y por eso ya sea, bueno, en un espacio como el de terapia, para las personas cuando por ahí más lo necesitan, ¿no es cierto?, me parece fundamental que puedan acudir, pero bueno, también la palabra que pueda ser ese puente que nos una a las personas que queremos, a ese familiar, a ese vecino, a ese conocido, al señor que puede estar atendiendo la despensa, ¿no es cierto?, hay muchas formas de vínculos distinto, y que por ahí también, bueno, son parte de la vida de cada persona, entonces los tenemos que promover, los tenemos que, justamente, les tenemos que dar lugar, y me parece fundamental que cada uno desde su lugar pueda pensar también en esas personas mayores que nos rodean, como para poder estar atentos y poder también compartir, ¿no es cierto?, y poder desde ahí generar estos vínculos o estos acercamientos. Bueno, vamos a seguir con la próxima, que es la empatía, bueno, gran tema, ¿no es cierto?, la empatía en nuestra sociedad, justamente muchas veces, esto a mi criterio, por ahí falta empatía, ¿no es cierto?, esto de saber ponernos en los zapatos del otro, ¿no es cierto?, creo que es algo, bueno, muy importante, y hay veces que, bueno, que las personas estamos tan centradas en nosotros mismos, que bueno, que a veces nos olvidamos que el otro también es un ser que siente, es un ser que le pasan cosas, es un ser que, bueno, que también tiene sus problemas, entonces, bueno, creo que es importante que la podamos desarrollar, que podamos pensar este aspecto, ¿no es cierto?, que podamos tener conciencia de la importancia de estas cuestiones fundamentales para la vida de la persona. Entonces, bueno, me parece que hay que un poco pensar en estas cuestiones que nos humanizan también, porque cuando pensamos en el otro, cuando nos ponemos en el lugar del otro, son aspectos que nos ayudan a humanizarnos y a poder sentirnos mejor. La falta de empatía hace que las personas, hace que le hagamos un daño a las otras personas, ¿no es cierto?, cuando no podemos ponernos en el lugar del otro, cuando no reconocemos lo que les está pasando. Entonces, bueno, me parece que es un aspecto muy importante como para que podamos ir desarrollando. Otro aspecto fundamental también de lo que es el buen trato es la comunicación efectiva. Ser escuchado y poder escuchar es fundamental para tener una buena relación y sentirse bien tratados. Bueno, creo que también este aspecto de la comunicación, ¿no es cierto?, que nos hace estar más cerca del otro, que nos ayuda, por ejemplo, a poder entender al otro, nos ayuda a poder preguntarle al otro, ver cómo está, qué le pasa, qué siente, ¿no es cierto?, creo que es un aspecto muy interesante como para poder revisar y replantear esto que estamos pensando hoy entre todos, que es el buen trato. Me parece que son cuestiones que hay que tomarlas y hay que darle mucha importancia. Y, por último, el último punto que nombra este concepto de el buen trato es la mediación. Es decir, mediar requiere tener voluntad de conciliación, renunciar y aceptar por ambas partes. Me parece que este punto, ¿no es cierto?, que nos lleva muchas veces a tener que negociar, ¿no es cierto?, quizás, por ahí esto lo pensaba, en relación a los cuidadores domiciliarios, que muchas veces se encuentran mucho tiempo con el adulto y que muchas veces se encuentran con estas cuestiones de que, bueno, el adulto tiene ganas de hacer algo y que ellos le proponen hacer otra cosa, y bueno, será una cuestión ahí de que habrá que arreglar entre las dos partes, es un poder, ¿no es cierto?, negociar, y no se trata de quién gana y quién pierde, sino que se trata de llegar a acuerdos, acuerdos que nos ayuden a una mejor convivencia, y eso va a ayudar siempre a la relación, y cuando podemos estar en lugares en donde, bueno, podemos justamente conciliar, llegar a acuerdos, generar otras ideas, o esto de poder comunicarnos y debatir, me parece que todo sale de otra forma, todo nos ayuda como a sentirnos de otra manera. Entonces, bueno, creo que estos aspectos que nombramos en la definición de lo que es buen trato, es fundamental como para que lo podamos empezar a pensar cada uno en su vida personal, en qué está haciendo en su rol, ¿no es cierto?, en su rol en su trabajo, en sus actividades, como adultos, los que son adultos, los que son jóvenes, cómo nos vamos dirigiendo hacia las demás personas, creo que es muy importante. Aparte, el hablar de la cultura del buen trato, también nos hace pensar en que estas cuestiones hay que empezar a educarlas desde las generaciones más chicas, es decir, desde la infancia, en que empezar a educar a los niños y niñas, para que, bueno, puedan justamente empezar a cambiar, a revisar todo esto que hoy nosotros estamos, de alguna manera, debatiendo. Entonces, bueno, me parece que eso también nos ayuda a humanizarnos y a poder vivir de otra manera. Ahora, una de las cosas que les quiero mostrar, a ver si se abre ahora el videíto, es que, bueno, nosotros desde la Asociación Civil le preguntamos a nuestros mayores qué significa el buen trato, y bueno, les traje algo preparados para mostrarles. A ver si ahí va. Ay, no me la dejan. Ahí está. Estas son algunas de las fotos que tomamos para mostrarles a ustedes. Y bueno, para ir terminando esta presentación, ahora les voy a contar un poco el abordaje que nosotros realizamos desde la Asociación, pero para esto ya voy a dejar de presentar porque no es necesario presentar el power. Por ahí lo que yo les quería contar, que bueno, nosotros desde un primer momento tuvimos esta cuestión de que sabíamos que no los íbamos a dejar solos a nuestros mayores, íbamos a estar en contacto permanente con ellos, y entre las posibilidades que se nos fueron ocurriendo y pensando entre el equipo y entre los adultos también, porque ellos también muchas veces nos dan muchas ideas, es que, bueno, realizamos esto que yo les comenté de la red telefónica para estar en contacto y hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, de todo el grupo, también participamos en realizar como voluntarias, ¿no es cierto?, en realizar barbijos para el Hospital Cushen y el Colegio de Enfermeros de acá de Santa Fe, entonces, bueno, fue una propuesta muy interesante, en primer lugar para brindarle la posibilidad a nuestras adultas voluntarias que querían coser, ¿no es cierto?, el participar activamente de esta pandemia, el hacernos parte de esto que estábamos viviendo entre todos y poder ayudar, y cuando nos lo propusieron y lo propusimos al grupo, inmediatamente tuvimos una cantidad de gente que se sumó a la propuesta, y no solamente las personas que iban al grupo, sino también familiares de las personas que van al grupo, así que teníamos en varias familias las hijas y las madres cosiendo, haciendo los barbijos, y la verdad que fue una experiencia muy linda también en lo que representó, ¿no es cierto?, el poder participar y el poder hacernos parte de esta situación, que no nos quedamos afuera, a ver, los adultos no se quedaron afuera, ¿no es cierto?, sin poder hacer nada, me pareció muy interesante la devolución de esta cuestión. Y, bueno, y después con respecto a los talleres, que también les quería contar, con respecto a los talleres virtuales, al principio hubo una resistencia, porque era una cuestión nueva, de acostumbrarnos a que teníamos que cerrar los micrófonos, bueno, era medio, al principio tuvimos que aprender nosotros, tuvimos que aprender ellos, bueno, fue todo bastante, bastante movido esos días, pero bueno, lo que nosotros hicimos, porque sabemos que nuestro grupo, lo que le gusta mucho son los encuentros sociales y las peñas, entonces, como no nos podíamos juntar en forma presencial, empezamos a organizar peñas virtuales. Entonces, en esas peñas virtuales, empezaron a cantar los profes de música y organizamos distintas actividades en las peñas, por ejemplo, que algunos adultos que se animan a cantar participaban, y bueno, y se fue dando una dinámica. Hoy en día, las peñas virtuales continúan, hoy ya empezamos a tener invitados de distintas provincias, de distintos cantantes, o grupos musicales que se prenden a esta propuesta, y la verdad que es muy linda, es muy interesante, porque es un momento, los viernes a la noche, de 8 y media a 11 de la noche, que estamos conectados, y hacemos juegos, y bueno, y cantamos, y escuchamos a estas personas que se proponen para cantarnos, y la verdad que se hacen unas muy lindos encuentros y reuniones. Y entre todo eso, bueno, cada uno toma lo que tiene ganas de tomar, come lo que tiene ganas de comer, y bueno, y se produce un lindo, muy lindo momento. Esto ayudó para que tengan ganas y puedan aprender a utilizar la tecnología, porque empezamos a encontrarnos virtualmente, ¿no es cierto?, de esta manera, entonces todas empezaron a querer aprender de qué se trataba esto de una plataforma para ver una peña. Y bueno, si podemos ver una peña virtual, podemos trabajar en un taller de estimulación cognitiva, podemos trabajar en un taller de gimnasia, de Tai Chi, de inglés, ¿no es cierto?, de psicomotricidad, y hoy tenemos una cantidad de propuestas virtuales donde la gente sí se engancha y se engancha y hace las actividades debido a que, bueno, empezamos a promover esta actividad desde un lugar en donde sabemos que a nuestro grupo esto le funciona. No sé si le funcionará a otro grupo. Yo les cuento mi experiencia porque nosotros conocemos a nuestro grupo y sabemos que esto funciona. Así que bueno, esto es particular de cada grupo, de cada institución, de cada adulto mayor. Así que bueno, hoy por hoy estamos trabajando de esta manera y bueno, la verdad que vemos que el adulto mayor sigue estando activo en su hogar y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos. Porque si hay algo que hay que mencionar y que es importante es que el hecho de estar en casa no tiene que ser una cuestión de quedarnos sentados mirando televisión, porque eso es terrible. Desde ahí vemos mucho el deterioro que sufrieron las personas en todo este tiempo. Entonces, bueno, me parece que también como algo fundamental el hecho de que puedan estar activos, de que puedan seguir generando esto de estimulación cognitiva, seguir pensando, ¿no es cierto? Para poder brindar esto de una buena calidad de vida. Así que bueno, esto es un poco en función de lo que estamos haciendo. Si Diego, ¿me querías decir algo? ¿Cómo voy con el tiempo? Está ya justito en el tiempo. Justo. Entonces, bueno, voy cerrando y para cerrar, yo lo que les quería comentar a todos es esto de que podamos pensar este tema, que podamos ver lo que estamos viviendo hoy, pero no solamente que nos quedemos mirando este presente, que es muy importante, sino que miremos hacia el futuro, que miremos hacia adelante, porque esto, si no lo vamos mejorando, también esto va a continuar y el día de mañana también va a haber otros que nos piensen a nosotros y nosotros, si tenemos la suerte de llegar a cumplir muchos años, vamos a también a llegar a poder vivir la vejez, ¿no es cierto? Y la verdad que sería hermoso poder vivir una vejez linda, una vejez con esperanza. Entonces, me parece que es algo que, bueno, que todos nos gustaría y que todos deseamos, así que bueno, esa es un poco mi propuesta para hoy. Así que bueno, Diego, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Cecilia, la verdad que muy enriquecedora tu presentación. En los últimos minutitos dijiste tantas cosas que se desprenderían de cada una un tema o una presentación, ¿no? Esta cuestión de la autonomía de las personas mayores, poder trabajar sus deseos, sus ganas, lo intergeneracional, qué importante que podamos trabajar en ese sentido también con las distintas edades, porque muchas veces nos enfocamos solamente en el adulto mayor, pero qué importante que podamos trabajar desde las edades más tempranas el respeto, el buen trato hacia el adulto mayor. Así que muy interesante todo lo que dijiste. Muchas gracias. todos los comentarios o las preguntas las anotan, así la hacemos al final, la hacemos a Cecilia. Y bueno, vamos a dar paso ahora a Mónica Calvo. Cuando empezamos a charlar un poquito con Mónica decíamos, bueno, este tiempo también nos llevó a repensar todas las cuestiones que son del buen trato, del cuidado, ¿no? Y además de las vacunas, además de la distancia, del barbijo, de todas estas cuestiones, ella me decía, hay algo más, Diego, es el sistema inmunológico. Así que bueno, ella es bioquímica, así que hoy nos va a hablar un poquito de ese tema. Mónica, tiene la palabra. Bueno, primero me escuchan bien? Sí. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, primero agradecer esta invitación, esta posibilidad, a vos, Diego, y a toda la dirección, a Victoria Rey, a quien conozco, y a toda la municipalidad por esta posibilidad. Y me encantó, Cecilia, te felicito, toda la exposición que hiciste, y creo que sin habernos puesto de acuerdo, vamos en la misma línea de pensamiento. Pero yo me posicioné desde otro lugar, yo me posicioné desde el lugar del cuidador. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a ir yo le voy a hacer una presentación en PowerPoint también, y voy a ir contando y relatándoles en imágenes lo que le quiero contar, que es este gran aliado que tenemos, que es el sistema inmunológico, y que estamos en un momento donde estamos muy acostumbrados a lo que se le llama el discurso del déficit. y nosotros tenemos que saber con qué herramientas interiores contamos para enfrentar todo lo que nos está pasando. Así que vamos al power entonces. decime si se ve, no, 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 no. Si se ve, está. Bueno, allí comienza. El título que yo le puse para esta charla le puse cómo nos cuidamos y cuidamos a los demás. Y de referencia nuestro aliado del sistema inmunológico. Y quiero empezar mostrando esto que a mí me encanta cuando doy las charlas porque muestra la flor de loto. La característica que tiene la flor de loto, no sé si todos lo saben, es que crece en el barro. Crece en un exterior, en un pantano totalmente adverso. Sin embargo, crece, florece y siempre vemos esa hermosura que es la flor de loto. Y estos son momentos donde tenemos como decía hoy Cecilia, hacer la mirada holística de quienes somos como seres individuales. Estamos formados por una parte física, una parte psíquica, tenemos relaciones con el otro, lo social y lo espiritual. Y todos estos aspectos son fundamentales cuando estamos hablando de la integridad del ser. ¿Dónde me posicioné yo para pensar esta charla? Si estamos hablando del buen trato, tenemos que pensar en el cuidador y tenemos que pensar en el cuidado, en esa relación armoniosa que se tiene que establecer como un vínculo para que todos nos sintamos realmente bien y plenos en el diario vivir. y ahí sí vamos a empezar con la presentación de lo que sería el sistema inmunológico. Si hablamos del sistema inmunológico como lo vamos a definir como un sistema que está formado por una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger al organismo. Fíjense qué hermoso pensar que tenemos algo físico que nos está protegiendo para sostenernos de la adversidad. Aquí se los presento hay órganos que componen ese sistema inmunológico que a veces los nombramos y no sabemos ni para qué sirven como el apéndice los vasos linfáticos los nódulos linfáticos el timo las adenoides las amígdalas sabemos que las tenemos pero no los entendemos como un todo. y aquí vamos a ir armando ese físico que somos todos el cuerpo humano y está formado por sistemas el sistema primero es el sistema piel el sistema respiratorio el sistema óseo el sistema muscular el sistema digestivo el sistema circulatorio y el sistema linfático fíjense son todos sistemas que funcionan armoniosamente si nosotros nos ponemos a pensar cuando detectamos que un sistema no funciona cuando algo falla cuando aparece una patología cuando algo salió de su equilibrio sobre esos sistemas hay tres suprasistemas el sistema endócrino que es el que está formado por las glándulas endócrinas y tiene un vocabulario propio para toda la información que va a transmitir que son las hormonas el sistema inmunológico que es el que vamos a ir desarrollando que también tiene una vía de comunicación interna entre cada uno de sus órganos y cada una de sus células y se llaman una sustancia que se llaman interleuquina y el sistema nervioso que es el que va a recibir toda la información de la fuera a través de los sentidos o de las sensaciones los pensamientos los sentires y lo va a transmitir químicamente a través de los llamados neurotransmisores ¿por qué yo le hago toda esta presentación? porque no podemos hablar del sistema inmunológico como un como algo solo y aislado es parte de un todo ese todo es una interrelación que existe entre estos suprasistemas y todos los otros sistemas que acabamos de ver ¿cómo se comunican todos estos sistemas? a través de los neurotransmisores habría o sea mucho para decir pero yo les voy a dejar nada más que esta información esto se conoció en los estudios a través de la psico-neuro-inmuno-endocrinología pero para que a ustedes le quede el concepto vamos a hablar que es la relación cuerpo-mente los hindúes trabajaron mucho y hoy hay técnicas de relajación de meditación que antes lo aplicaba a la filosofía hindú y se fue incorporando a todo el occidente cuando lo comprobamos científicamente ahora les voy a contar de las células toda célula que compone nuestro organismo tiene vida propia cada célula tiene en su interior todo el ADN donde tiene toda la información y aparte tiene organelas esas organelas son las que le dan vida a las células estas por ejemplo son acá están solamente los ribosomas que van a ser los encargados de la respiración de las células pero hay otros organelas como el aparato de Golgi también hacen que esta célula esté viva esa célula puede ser cualquier célula de nuestro organismo la del hígado una neurona una célula epipelial pero lo que yo quería hacerle referencia es a estas posibilidades de entrada que tienen todas las células de sustancias esas sustancias son las que la van a alimentar la van a ayudar a respirar pero también van a recibir la influencia de nuestras emociones nuestros sentires y específicamente hablando de las células del sistema inmunológico vamos a decir que son las células de la sangre los glóbulos blancos específicamente esta es una imagen de microscopía electrónica donde se ven los glóbulos rojos que tienen una forma de disco bicónca se llama y los glóbulos blancos que están en circulación todas estas células que ven en la otra imagen son todas las células que van a estar presentes para ayudar a que el sistema inmunológico trabaje y los que más tendrán ustedes conocidos serán justamente los que están en los círculos rojos que son las células en circulación de la sangre neutrófilos eosinófilos vasófilos monocitos y linfocitos el sistema inmunológico recorre todo nuestro organismo y va en paralelo al sistema circulatorio nosotros siempre hacemos más mención a lo que es el sistema circulatorio la función del sistema circulatorio es llevar oxígeno el oxígeno primeramente a los pulmones luego se va a bombear a través del corazón a cada una de las células y el sistema inmunológico va a llevar toda la información a las células ¿qué diferencia existe entre este sistema y el otro es justamente los componentes que circulan en la sangre circulan? los glóbulos rojos los glóbulos blancos las plaquetas las proteínas todo lo que va a alimentar también a las células en cambio en el sistema inmunológico lo que van a circular van a ser la parte líquida en el caso del sistema circulatorio se va a llamar suero o plasma en el caso del sistema inmunológico ese mismo líquido se va a llamar linfa y lo que van a circular van a ser solamente los glóbulos blancos pero ¿cómo funciona el sistema inmunológico? vamos a decir que nosotros tenemos una protección anatómica que es nuestra superficie la superficie de la piel y las membranas de la mucosa mientras nosotros tengamos las membranas intactas no hay posibilidad de que entre ningún germen también tenemos que saber que existen toda una flora microbiótica normal que serían gérmenes protectores sobre la piel existe un pequeño bacteria que se llama Staphylococcus epidermidis en la cavidad de la boca tenemos una serie de bacterias que también están protegiendo para que no tengamos infecciones que entren luego por el aparato digestivo a nivel de la vagina en la mujer hay un vacilo que se llama lactobacilo que lo que hace es mantener la acidez del medio y la inmunidad específica va a estar dividida en dos aspectos lo que se llama la inmunidad celular y la inmunidad humoral eso va a estar mediado justamente por los glóbulos blancos en este caso los llamados linfocitos T que habrán escuchado alguna vez que estos van a ser los que van a liberar las que hoy le decía interleuquinas para decir a dónde tienen que ir mientras que los linfocitos B van a guardar la memoria de todos los gérmenes que entran a nuestro organismo para hacer los futuros anticuerpos bueno cómo entran los gérmenes a nuestro organismo van a entrar a través de los orificios los orificios nasal orificio boca orificio lagrimal en las zonas baja en la zona genital el ano qué es lo que pasa va a entrar si nosotros estamos expuestos a los gérmenes patógenos y si no nos cuidamos otra forma de entrada va a ser por una ruptura de la integridad de la piel el proceso va a ser siempre muy similar ya sea si es localizado como sería una herida o a nivel sistémico cuando entra a través de alguno de los orificios se activa el sistema inmune yendo esos leucocitos o glóbulos blancos a esa zona esa zona va a actuar tratando de minimizar la herida o la entrada tratando de matar el germen patógeno es lo que nosotros en las heridas vemos primero ese enrojecimiento a veces se hace pus cuando va avanzando son todos glóbulos blancos que se van acumulando ahí tratando de solucionar el problema la mayoría de las veces el sistema inmunológico por sí mismo actúa y nosotros ni nos enteramos y nos podemos llegar a curar aún de resfrío de gripe sin enterarnos heridas como es un pinchazo una cortadura insignificante también y si no hay que recurrir a la ayuda externa que ahí sería la aplicación de medicamentos pero el sistema inmune si lo dejamos trabajar trabajamos con la prevención que serían los lavados con jabón con desinfectante el sistema inmunológico se va a encargar de arreglar todo y tenemos que saber que va a estar siempre ese sistema inmunológico atento a la fuera porque también pueden entrar por las vías respiratorias o vías digestivas los alergenos y monitoreando todo nuestro cuerpo para ver si existen células anómalas nuestras células se reproducen y a veces hay algunas que se por alguna causa externa no se reproducen normalmente y es el sistema inmunológico el que lo va a tratar de barrer las últimas bibliografías dicen que nosotros los leucocitos glóbulos blancos salen del sistema inmune y hacen todo un escaneo del cuerpo cada 12 horas si no encuentran nada agresor vuelven a los lugares de depósito es maravilloso voy rápido para no quedarme sin tiempo y les cuento que todas estas células acá abajo les estoy marcando que son los glóbulos blancos que del sistema inmune acá también van a ver las plaquetas y van a ver los glóbulos rojos están también los linfocitos todos estos van a nacer de una única célula que es la famosa célula madre o célula multipotente esto va a suceder adentro de los huesos que huesos en la niñez en el fémur y en la adultez se producen dentro de las crestas ilíacas de la cadera o bien en el esternón todas estas series inmaduras se producen dentro de este lugar y luego salen a circulación los que van a estar activos sigan maravillando porque es hermoso toda esa producción de glóbulos va a ir a lugares de depósitos como son los ganglios linfáticos el apéndice las placas de Peyer las placas de Peyer son unas colaciones que están a nivel intestinal a nivel de timo las amígdalas y van a intervenir según se necesite cuando entra un agresor que puede ser un agente patógeno o puede ser alguna célula anómala dentro del cuerpo y salga del lugar localizado donde está y entre la circulación linfática a lo largo de todo el cuerpo para prevenir también toda esta vehiculización de gérmenes o células anómala están los llamados ganglios linfáticos son como coladores van a entrar por este lugar que se llaman vasos aferentes aquí se va a producir todo un proceso de tratar de destruir el agresor para que no salgan a circulación y se complique llevando el germen o la célula anómala a otras partes del cuerpo por eso los ganglios linfáticos y ustedes habrán escuchado más de una vez por ejemplo que cuando una persona por ejemplo tiene un tumor de mama cuando se le hace la primera extracción de ese tumor se le saca también el llamado ganglio sentinela porque aquí es donde va a estar indicado si fue para otro lado o quedó limitado en ese lugar la inmunidad como para ir ya resumiendo va a ser la innata o sea va a estar dada por todas las células que recién le conté no detallé alguna como serían los macrófagos que los macrófagos están a nivel por ejemplo de los pulmones y cuando llega hasta allí un agresor puede ser un virus una bacteria ellos van a tratar de comérselos el sistema de la inmunidad innata vive activándose para tratar de que nosotros no nos enfermemos y la adquirida es la que voy a ir adquiriendo a lo largo de mi vida a través de los llamados anticuerpos y esos anticuerpos los voy a adquirir ya sea por la enfermedad cuando me enfermo o a través de las vacunas cuando se vacuna hay veces que se vacuna directamente con los anticuerpos y hay veces que se vacuna con gérmenes parecidos pero inactivados para que el organismo se ponga en funcionamiento y produzca los anticuerpos necesarios para combatir al agente agresor cuando pueda entrar después si tienen preguntas las podemos ir contestando bueno y volvemos a esa mirada holística del ser donde tendríamos que vivir en armonía para no enfermarnos porque sabemos que el sistema inmunológico se activa cuando aparece alguna patología y cuando aparece la patología cuando hay una desarmonía cualquiera de los niveles no solo físico puede haber una desarmonía psíquica que hará descender alguno de los neurotransmisores y se va a reflejar en lo psíquico lo mismo en lo social y en lo espiritual voy a ir más rápido porque si no entonces desde lo físico vamos a apuntalar algunas ideas tenemos tenemos que confiar en nuestro sistema inmunológico ya que va a estar atento a protegernos donde se necesita monitoreando lo interno y atendiendo todo lo que entre desde la afuera desde lo psíquico los estados de ánimo son determinantes en nuestros posterior aparición de enfermedades lo positivo o favorables van a apuntar a que tengamos una buena calidad de vida y los negativos o desfavorables nos van a hacer más propensos o vulnerables para que vayan apareciendo las enfermedades esto es un gráfico que a mí me gusta mucho donde el sistema de pensamientos o sentimientos que serían los neurotransmisores estamos hablando de sistema nervioso van a influir entrando en cada una de nuestras células eso o sea es muy largo de desarrollar yo le digo que son sustancias que van a ir afectando nuestras células nuestros órganos nuestro sistema y nuestro cuerpo todo va a tener una reacción para lo cual nosotros nos vamos no vamos a sociabilizar pero lo mismo puede suceder que las sociedades adversas con la incertidumbre que hoy estamos viviendo también desfavorezcan nuestros estados de ánimo nuestros estados generales nos empezamos a sentir mal empezamos a sentir algunas alteraciones van a alterar nuestros órganos nuestras células y también nuestros sistemas de pensamientos en general van a atender a ser más de tipo depresivo y lo espiritual hoy Cecilia lo nombró y yo también lo quiero nombrar porque todo ser humano tiene ese sentido de trascendencia y más en este momento donde todos estamos muy viviendo unas situaciones de mucha introspección hay que tenerlo presente y hay que respetar sobre todo cuando estoy con otro y que el otro puede tener pensamientos totalmente diferentes escuchaba que este es un momento donde no se está trabajando sobre la inteligencia emocional sino se está trabajando interiormente en la inteligencia espiritual bueno y acá ya terminando para recordar me cuido cada uno de ustedes tiene que cuidarse y también tiene que cuidar al otro esto sería el buen trato si yo me siento bien transmito al otro mis estados de ánimo y eso al otro también lo ayuda quise poner esto que lo estamos cansados de verlo pero lo saqué del coronavirus y lo llevé a las enfermedades fundamental lo que nos están diciendo siempre cualquier enfermedad lavado de manos lavado de manos es fundamental no solo es por el arrastre del germen que puedo tener sino también porque puede estar portador de gérmenes patógenos nosotros ya lo saben utilización de geloalcohólico cubrir la boca si estoy enfermo lo ideal sería que si estoy enfermo no vaya a asistir a otras personas si no me cuide evitar los contactos muy estrechos evitar los lugares donde haya mucha aglomeración de gente y la limpieza y la desinfección y la aireación de los espacios entonces ya terminando sostenemos pensamientos positivos y optimistas tenemos una alimentación equilibrada porque al tener una alimentación equilibrada hacemos los aportes necesarios para que se construyan acá yo le puse los ladrillos para esa construcción no solo de la célula sino de las defensas y las proteínas que van a componer tanto los neurotransmisores como las interleuquinas como las hormonas la actividad física y acá le puse las dos imágenes ustedes cuidadores desen un tiempo aunque sea para caminar y ayuden al otro para que haga alguna actividad diaria actividades al aire libre es fundamental el sol hay que tomar sol hay que abrir las ventanas hay que permitir que el sol inunde las habitaciones y nos inunde a nosotros y aquí encontré esta imagen y la quise poner porque es fundamental ni que ustedes cuidadores lleven los problemas del trabajo a la casa ni que los problemas de la casa lo lleven al lugar de cuidado hay que cuidarse y para eso es recomendada la actividad placentera acá una señora una chica que está leyendo una revista con el para cambiar la televisión lo que a ustedes les guste antes se decía una vez al año hay que hacer unas vacaciones después se cambió eso y se dijo dos veces por semana hay que cortar con la actividad laboral y hacer una actividad placentera hoy las neurociencias están reafirmando que aunque sea 10-15 minutos diario yo tengo que hacer algo que me haga sentir bien porque es como que reseteo todo mi cerebro para liberar otro tipo de sustancias me responsabilizo por mi cuidado me responsabilizo por el cuidado del otro fíjense la imagen esta me encantó porque son todas personas que se están riendo y tenemos que vivir contentos haciendo lo que nos gusta de la mejor manera y vuelvo a la flor de loto y el momento que estamos viviendo pero cada uno de ustedes puede florecer porque son hermosas personas bueno Mónica muchas gracias ya vuelvo excelente tu presentación se me hacían muchas preguntas pero al final con tu cierre también creo que has contestado muchas de las un segundito has contestado muchas de las que yo tenía justamente el tema del lugar que ocupamos como cuidador cuidadora que trabajamos con las personas mayores cómo podemos olvidarnos un ratito de todas las cuestiones que nos están atravesando de las incertidumbres los malestares y cómo tensionar esta cuestión entre el cuidado de la persona el cuidado propio el cuidado de nuestro familiares también porque estaba el temor de bueno cómo hago cuando llego a mi casa para no llevar los malestares no llevar el virus también entonces todo esto nos ha tensionado y nos ha puesto en este lugar en este lugar poder cuidarnos primero nosotros después a las otras personas también a nuestros familiares muchas gracias Mónica y bueno excelente y abrimos abrimos un ratito lo estoy mirando también a Adrián a la borralde que le agradezco que está también en la presentación y bueno él también desde el lugar de deporte la importancia que vos marcabas de la actividad física para el cuidador y para la persona mayor también decirle que está está siendo grabada la presentación así que después va a quedar el video para que lo puedan tener recordarles que aquellos que han ingresado con otro nombre por favor en el chat pongan los los nombres y DNI para que podamos registrar la asistencia y también al final después recordarle que el próximo viernes tenemos el siguiente las siguientes dos charlas así que bueno abrimos para ver si alguien quiere hacer una pregunta a Cecilia o a Mónica levanten la mano o abran el micrófono también si quieren compartir algo una experiencia María Emilia creo que está levantando la mano bueno preguntas no les voy a hacer porque la verdad han sido muy claras conozco a ambas disertantes y sé en qué andan desde hace mucho tiempo pero sí les quiero agradecer a ellas dos y a todos ustedes los que organizaron porque las charlas fueron muy lindas cada una y además muy bien compaginadas eligieron dos temas que se que se juntan se potencian ambos y me parece excelente para este tiempo así que también me parece bueno que quede que quede esto grabado y si me pueden decir después cómo lo puedo compartir y enviar a otras personas que sé que hubieran querido estar y no pudieron porque les coincidían con otros horarios pero bueno sería bueno que ellos lo disfruten también así que simplemente eso muchas gracias bueno muchas gracias María Emilia esto una vez que terminemos después lo vamos a subir a lo que es la plataforma la página de la municipalidad y también se lo vamos a enviar por correo a todos los que se anotaron así que esa es la idea para que lo tengan muy bien a ver alguien más si quiere hacer una pregunta un comentario también quería preguntarle Viviana quería preguntarle a Cecilia por el trabajo que hacen en Fénix si hay alguna página donde podamos ver interiorizarnos más para poder si puede entrar cualquiera ahora que son virtuales todas esas cositas mira nos pueden buscar por Instagram nuestro Instagram es grupo guión bajo Fénix ahí tenemos toda la toda la información de lo que vamos haciendo semanalmente porque bueno todo esto es como una semana a semana en función de todo lo que vamos haciendo ¿no es cierto? en relación a las actividades porque es como que según las restricciones según lo que se habilita es como nos vamos acomodando así que nos pueden seguir en el Instagram y con respecto a los talleres virtuales tienen las personas que se anotan tienen una cuota para poder participar y después las peñas ahora actualmente tenemos toda la gente que quiera participar de las peñas virtuales que son los viernes a la noche eso es abierto a la comunidad para todo el que se quiera participar no hay ningún problema nos pueden escribir al Instagram o también a nuestros celulares nuestros celulares también figuran en el Instagram así que ahí pueden encontrar nuestros contactos no sé si hay algo más no, muchas gracias gracias sí, sí Mónica o sea yo les quería contar que yo pertenezco a una institución que es de educación no formal que las actividades son bastante similares a lo que contó Cecilia nosotros estamos haciendo también charlas virtuales y estamos haciendo mateadas los sábados a la tarde este sábado va a haber una mateada e incluso no sé cómo va a salir porque la primera vez que lo vamos a hacer vamos a jugar vamos a hacer un bingo cada uno de su casa cada uno de su casa por supuesto yo las invito que vean lo vean en proyecto 3 pero en el Facebook en el Facebook van a encontrar toda la información este jueves también va a haber una charla con una psicogerontóloga también con la cual estamos trabajando a través de la facultad de la escuela de sanidad y la cátedra de terapia ocupacional entonces van a hacer una charla abierta esa charla ya está en Facebook la pueden ver va a ser el jueves a la tarde y después la mateada todavía no la pusimos pero pronto la pondremos bueno muchas gracias Cecilia y Mónica así que tienen las dos las dos direcciones ahí para buscar a cada organización y seguir las actividades muy bien no sé si hay alguna otra pregunta ya nos quedan dos minutitos para también cumplir con el tiempo estipulado a ver si hay alguna preguntita más ¿a qué hora es el jueves la charla? a las 18 horas hoy me confundí creí que eran los 18 y resulta que confundí la hora con la fecha ¿puedo comentar algo? sí sí Estelar sí yo soy alumna desde hace varios años de proyecto 3 tiene múltiples actividades aparte de las que comentó Mónica que son ahora digamos adaptada a este tiempo de pandemia muchísimas actividades para nosotros los adultos mayores en un ambiente totalmente cordial ameno y muy agradable todos los compañeros y las personas que lo dirigen Mónica y todo el equipo los profesores y demás así que si quieren buscar en Facebook o en llamar a la institución lo pueden lo pueden hacer y se encargan de asesorarlos sobre las actividades para los adultos mayores muchas gracias muchas gracias gracias bueno creo que un poco se trata esto ¿no? lo que es la la política pública desde el municipio poder articular lo que es la política pública con las instituciones que son referentes que están trabajando en en la ciudad y poder y poder articular y trabajar en forma conjunta por las personas mayores así que bueno agradecido porque pudieron participar de este encuentro espero que haya sido se lleven cosas cosas nuevas nuevos elementos que haya enriquecido también su tarea que llevan a diario y de esta de esto se trata ¿no? que podamos trabajar en forma articulada que desde desde el estado también se convoque a las instituciones a las instituciones que son referentes y desde el municipio podamos trabajar por las personas mayores así que bueno agradecido por todos los que participaron también a a deportes Adrián que está también acompañándonos y llevamos adelante también talleres todos los días para que para acompañar a las personas mayores también en este tiempo así que bueno no se olviden de la asistencia si entraron con otro nombre y que el viernes que viene tenemos continúa este ciclo de conferencia y tenemos dos temáticas sexo, deseo y buen trato en la vejez con a cargo de la psicóloga social Karina de Paoli y buenas prácticas y entornos institucionales en la vejez a cargo del doctor Mario Vivas que es de la residencia gerontológica privada de la localidad de Paraná así que esperamos que se inscriban y que podamos seguir encontrándonos y fortaleciéndonos entre todos muchas gracias un saludo y que tengan un buen fin de semana y un buen día del padre el domingo para quien lo tenga y lo festeje gracias muchas gracias chau 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 muchas gracias chau muchas gracias chau chau muchas gracias chau chau muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta el viernes que viene hasta luego muy útil perfecto, muchas gracias chao Pato chao Diego muchas gracias gracias Moni, perfecto nosotros contadores entendimos todo el detalle, genial acá con Nora, muchas gracias Moni, gracias beso chao Moni gracias Diego gracias Mónica, gracias Cecilia nuevamente gracias Cési